Don José Adrián Sánchez Hernández, comerciante del mercado Jauregui, lleva aproximadamente 50 años de preservar la tradición de hacer y vender coronas para muertos y habla sobre los cambios que ha tenido ese arreglo. No se ha perdido la tradición, lo que pasa es que ha cambiado, ha cambiado. Por ejemplo, antes se trabajaba la corona en papel encerado, así que es la tradicional. Antes empezábamos desde mayo a trabajar, había que encerar el papel, cortar las flores. Son de dos a tres meses la preparación de esas coronas. En casa unos forran los tallos y otros las hojas, otros arman aros y unos más adornan las flores, pero toda la familia participa. Afortunadamente, dijo, vienen de los ranchos a comprar sus coronas, por lo que tratamos de hacer las tradicionales, que son las de cera, las de fomi y con estampa, así como las de flor de látex. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.